La Universidad del Magdalena busca trascender su calidad educativa al Distrito de Santa Marta y por eso, como parte de la gran alianza con la Alcaldía, se pretende materializar un convenio específico con la Secretaría de Educación. Replicar la iniciativa de inclusión bandera del rector Pablo Vera Salazar, haciendo realidad Talento Santa Marta, es el principal objetivo de este acuerdo. Se espera que el programa inicie en el segundo semestre de este 2024. De la capacidad de la Secretaría, de las instituciones, para trabajar en ese propósito de mejorar la calidad de la educación en Santa Marta. Cerrando brechas en cuanto a que nuestros estudiantes, que son la cara visible del Distrito de Santa Marta, sean los que nos representen educativamente a nivel nacional. Unimagdalena sigue comprometida con cerrar brechas e inequidades, promoviendo el acceso efectivo a la educación superior a los jóvenes de las instituciones educativas distritales, urbanas y rurales, en condiciones de exclusión histórica. Ustedes saben el compromiso que tenemos con la educación pública, porque la educación pública de calidad transforma vidas. Y el trabajo que tenemos no es esperar que los jóvenes lleguen a la universidad, sino llegar a las instituciones educativas de Santa Marta para tratar de acompañar a los docentes, de formarlos, de fortalecer el trabajo, el liderazgo y creo que en eso conseguimos con la Secretaría. Si no hay un compromiso de los rectores, de los docentes, de los padres de familia, no vamos a poder mejorar esos indicadores educativos que en muchos sentidos pues condenan a nuestros niños, a nuestros jóvenes a no tener un futuro de oportunidad. Y que de una u otra manera estamos convencidos que va a motivar, no solamente a los estudiantes, sino también las instituciones educativas y obviamente es una apuesta de apoyo para todas las familias del distrito. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.